Buenas tardes con todos ya en un par de minutos a dar inicio ya a este evento. Permítanme un par de minutos adicionales que puedan ingresar más participantes a la sala. Vamos a activar los diferentes servicios de transmisión. Permítanme un segundito por favor y vamos a iniciar. Muy bien, vamos a iniciar. Permítanos un momentito hacer unas pequeñas configuraciones. Gracias. 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 Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Perfecto. Quiero que me ayuden confirmando por favor el chat si están escuchando correctamente esta transmisión. Vamos ya a dar inicio a este evento. Perfecto. Quiero que por favor me confirmen. Quiero que me confirmen por favor si están escuchando correctamente. Vamos a ya dar inicio a este evento. Por favor. Estamos transmitiendo también en Facebook, así como directamente aquí en YouTube y también por la plataforma de Zoom. Estamos desarrollando este evento online. Así que permítanos revisar solamente unos pequeños detallitos ya para dar inicio a este evento online. Sí. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Por favor. Permítanme compartir la pantalla. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias Luigi Padilla que nos está viendo desde YouTube. Igualmente los amigos de están viéndonos en Facebook. Permítanme solo hacer un pequeño, una pequeña revisión rápidamente de de esto. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Permítanme compartirles la pantalla y vamos a dar paso al evento. Vamos a realizar la respectiva, el respectivo inicio. Deme un segundito por favor. Muy bien. Vamos a compartirles por favor la pantalla. El equipo, equipo técnico, por favor. No me permite compartir la pantalla. Pídenme para compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con el auspicio de diferentes empresas, circuito empresarial, Nature Trading, CPA Advisory, World Trading. Tenemos hoy el honor de presentarles justamente esta conferencia online de protocolos de bioseguridad. Por supuesto, el tema es sumamente importante que el día de hoy, Willy Grancharco, yo como presentador estoy dando a conocerles este tema, pero tenemos el honor de que hoy nos va a compartir la magíster Carmen Tibán, que es la conferencista del día de hoy, quien es CEO de World Trading Ecuador y Nature Trading de Estados Unidos. Esa es la conferencia, experta en la conferencia, experta en la conferencia, experta en normativa internacional en procesos FDA, USDA, CDC, experiencia con instituciones nacionales e internacionales como Corpey, FedExport, Ministerio de la Producción, Bit Network. Así también ha colaborado con los gobiernos locales, Proecuador, Ministerio de Industria y Productividad, Embajada Americana y también ha colaborado con el Banco Mundial, entre otros. Entonces, hoy, como parte de este tema tan fundamental, vamos a tratar sobre los protocolos de bioseguridad, por supuesto, para la reactivación de empresas, compañías, negocios y, por supuesto, retomar las actividades laborales de forma segura. Así que muchas, muchas felicitaciones a todos los que el día de hoy están disfrutando de este evento y me permito dar paso a la magíster Carmen Tibán. Bienvenida, Carmen. Espero que todos estén súper bien junto a sus familias. Como les comentó William Charco, soy Carmen Tibán, CEO de la empresa Web Trading S.A. aquí en el país, dedicada a todo el tema de internacionalización de empresas y CEO en los Estados Unidos de la empresa Nature Trading. Estoy especializada en todo el país, estoy especializada en todo el tema normativo internacional. El día de hoy les voy a compartir todo lo que hemos recabado respecto a los protocolos de bioseguridad. Como les habrá mencionado, vamos a tener una charla aproximadamente de una hora. Les voy a contar desde la experiencia práctica de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Y finalmente, haremos una ronda de preguntas donde contestaré todas las dudas que ustedes tengan. ¿Por qué implementamos protocolos de bioseguridad? Para nosotros, lo más importante dentro de nuestras empresas son los trabajadores. Es la gente que hace nuestras empresas. Y para eso, implementamos los protocolos de bioseguridad con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio y de identificar a tiempo un caso positivo de COVID-19. Es para nosotros primordial el que tengamos todo el control respecto a la identificación de casos a tiempo y que podamos tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias en un momento oportuno. El protocolo no es más que un conjunto de reglas que se van a implementar dentro de la empresa. Sin embargo, este conjunto de reglas no sirve de nada si yo como empleador y los trabajadores están comprometidos en cumplirlas. Puedo tener los mejores protocolos, puedo tener los mejores documentos, la mejor redacción. Les voy a mostrar muchas herramientas que hemos estado trabajando a lo largo de estos dos meses que hemos tenido que implementar los protocolos dentro de nuestras empresas y también de algunas otras empresas aliadas, proveedoras, clientes que nos lo han pedido. Pero estos protocolos no funcionan si es que nosotros no tenemos el compromiso de cumplirlo. Entonces, el primer paso para un protocolo no es solo escribir, sino comprometer a la gente en cumplir estas reglas. ¿Quién prepara este protocolo? Este protocolo debe ser preparado internamente desde la empresa. En base a toda la normativa que tenemos actualmente en el país y a nivel internacional. Pero solo las personas de la empresa son los que conocen cómo funciona internamente su empresa, sus procesos, sus trabajadores, su línea de producción, cómo maneja a sus proveedores, a sus clientes. Entonces, es de vital importancia que sea este protocolo parta desde la esencia de lo que es la empresa. ¿Quién va a ser el encargado de desarrollar los protocolos? Tienen que nombrar un equipo, un equipo de expertos que trabajen en seguridad, en salud ocupacional, que se involucren las gerencias y en lo posible que se involucren hasta los empleados en el proceso de desarrollo de un protocolo. Nosotros iniciamos con unos protocolos base y al momento hemos hecho dos actualizaciones quienes son los que saben el día a día cómo funciona su actividad dentro de la empresa, qué nuevas medidas. Tomamos mucho las sugerencias de ellos porque ellos son los que se desenvuelven día a día en cada uno de los roles. Expertos en insumos y procesos de bioseguridad. Es de vital importancia que nosotros contemos con una empresa aliada que tenga experiencia en todo el tema de limpieza, de desinfección, de uso de químicos, de análisis de puntos críticos. Necesitamos contar con un equipo fuerte para poder desarrollar un protocolo. He visto muchos protocolos hasta el momento, he colaborado con algunas instituciones tanto públicas como privadas en el país y a nivel internacional y he visto algunas falencias dentro de sus protocolos y las principales es no contar con el personal adecuado que sepa cómo dirigir un protocolo, cómo dirigir las sugerencias de bioseguridad. Ahora actualmente han salido muchísimos servicios de desinfección, de limpieza, de uso de químicos, del famoso hipoclorito, el amonio cuaternario. Sin embargo, he tenido hasta el momento aproximadamente unas 200 personas a las que he capacitado y entre ellas nos han dicho, mira, yo empecé a usar el amonio cuaternario en una empresa que hace limpieza de autos y por no usar la dosis correcta, pues al auto que le hizo la desinfección se le fue hasta la pintura. Entonces es muy importante contar con los expertos que nos ayuden a desarrollar nuestro protocolo y nuestro protocolo tiene que ser adecuado a nuestra realidad como empresa. No todas las empresas funcionan de la misma manera. Yo les voy a contar el caso de una agencia de carga que es una de las agencias que yo dirijo y dentro de la agencia de carga tengo como 20 agencias de carga en la misma zona y cada una dirigimos de manera diferente y cada una valoramos de manera diferente nuestras instalaciones, nuestros empleados, usamos diferentes kits de bioseguridad, pero hemos ido adaptando de acuerdo a nuestra realidad. Lo que quiero decirles es que cada una de las empresas en las que ustedes trabajan o que ustedes son los propios emprendedores, los dueños, los microempresarios, ustedes son los que conocen de su empresa y ustedes son los que deben adaptar sus protocolos lógicamente con bases sólidas dadas por expertos, pero son ustedes los que van finalmente a dar un protocolo acorde a sus necesidades. En el Ecuador, a partir del 26 de abril, el Ministerio de Gobierno decreta pasar del aislamiento al distanciamiento a través de un semáforo y encarga a los gobiernos locales, junto con el COE cantonal, definir cuál es el semáforo en el que van a arrancar. Actualmente hay algunas ciudades que ya se encuentran funcionando en semáforo amarillo, en semáforo rojo todavía quito, posiblemente en los próximos días tengamos ya alguna noticia de parte de nuestro alcalde al saber cuáles son los lineamientos para la siguiente semana. Y dentro de esta conferencia que nos dio el Ministerio de Gobierno, nos da como normas obligatorias, escúchenme, como normas obligatorias, todos los establecimientos e industrias deben preparar protocolos de salud y prevención ante el COVID. Se vienen algunos decretos del Ministerio de Trabajo, donde nos dicen que es obligación del empleador cuidar de la salud y seguridad de nuestros trabajadores. También se viene el plan de reactivación económica dada por el Ministerio de la Producción, donde nos da los lineamientos generales para el retorno al trabajo. Y se contempla el que cada una de las empresas tenga su protocolo, yo lo llamo protocolo de bioseguridad, ellos lo llaman protocolo de salud y prevención ante el COVID. Sin embargo, esto está normado por la legislación ecuatoriana. Quiere decir que todos debemos contar con un protocolo para poder retornar a nuestro trabajo. Hay algunos protocolos, modelos, ejemplos que se han dado desde las instituciones de gobierno, desde otras instituciones, pero reitero, solo cada uno de nosotros sabe cómo hacer de su empresa un lugar seguro. Actualmente existe ya una sanción en el caso del incumplimiento, tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Cuáles son los protocolos básicos que nosotros hemos trabajado e implementado ya a nivel nacional e internacional? Yo he dividido en dos fases. La primera fase, que es la fase de retorno al trabajo. Es decir, lo hago antes de ingresar. Ahora, hay muchas empresas que todavía no lo hicieron y que lo van a hacer una vez que ya retornaron al trabajo. No está mal, lo importante es que lo hagan y que lo hagan bien. Y luego, tenemos protocolos respecto a la convivencia laboral, al tener todos los días a la gente trabajando con nosotros y cómo les vamos a cuidar. Dentro del retorno al trabajo, lo primero es que necesitamos nombrar un coordinador. Vamos a ver un protocolo. Les voy a explicar de manera muy rápida cada uno de nuestros protocolos que hemos trabajado. Tenemos el protocolo de evaluación de funciones esenciales e instalaciones. Tenemos el protocolo de evaluación de personal y el protocolo de capacitación. Estos tres protocolos son los protocolos base, los más importantes para poder retornar al trabajo. Si yo no tengo estos protocolos, no puedo retornar al trabajo. Finalmente, tenemos el de convivencia laboral. Muy bien, regreso al trabajo y ¿qué pasa? ¿Cómo yo debo hacer el ingreso del personal, el transporte, la alimentación, el sistema de empaquetado, los desplazamientos, la gestión de desechos? Hay muchas aristas todavía por tocar. Así que nosotros tenemos 14 protocolos desarrollados para la convivencia laboral. Vamos a ver el tema del coordinador. Nosotros lo llamamos coordinador COVID-19 y es quien es la persona que se responsabiliza por ejecutar los protocolos y darle su seguimiento. Como les decía al inicio, yo puedo tener los protocolos y puedo tener los protocolos más espectaculares del mundo, los documentos más buenos de todos. Sin embargo, si esto no se ejecuta, no se cumple, no hay compromiso para cumplirlos, porque los protocolos se hicieron para cumplir todas las personas que laboran en la empresa, absolutamente todas, no importa si tengo la guardianía contratada por una empresa proveedora, el guardia que está en la empresa debe saber nuestros protocolos y tiene que cumplir nuestros protocolos. El transportista que hace el recorrido en la empresa, de la misma manera. Entonces, aquí hay una persona que se convierte en la persona más importante al momento de llevar los protocolos de bioseguridad a la fase de ejecución, que es el coordinador. Esto nos da incluso una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades y hacer la diferencia dentro del trabajo. Ahora, todas las empresas necesitan una persona que esté capacitada en cómo manejar los protocolos de bioseguridad. Así que les invito a que cada uno de ustedes se especialice en ser un coordinador COVID-19. ¿Cómo se hace un protocolo de evaluación de funciones esenciales de infraestructura? Lo más importante en este protocolo es definir cuáles son nuestros puntos esenciales, nuestras funciones esenciales. Si yo soy una agencia de carga, mi agencia de carga no funciona si yo no tengo mi departamento de operaciones. Si no puedo recibir la carga de exportación y la puedo entregar en la aduana. Todas las funciones en la empresa son importantes, pero yo puedo contratar un servicio de contabilidad externo. Puede faltar un día mi departamento administrativo o mi departamento administrativo. Mi departamento de ventas puede trabajar desde la casa, pero si yo no tengo mi departamento de operaciones, no puedo trabajar. En el caso de empresas de alimentos, si no hay, ¿quiénes son las personas que trabajan en operaciones de las empresas de alimentos? Difícilmente esa empresa va a poder funcionar. En un restaurante que entrega a domicilio, si no hay la parte de la cocina y la parte del delivery, es imposible que podamos funcionar como restaurante. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuáles son las áreas, los departamentos que hay dentro de mi empresa y cuáles son esas funciones esenciales de mi empresa. Esto nos va a llevar a adecuar los procesos, la comunicación, todo nos va a llevar a adecuar. Esta es una oportunidad para evolucionar como empresas, para mejorar nuestros procesos, para mejorar nuestra comunicación. Cuando vemos las funciones esenciales, lo primero que nos va a saltar cuando hagamos esta evaluación es la readecuación. ¿Cómo yo debo readecuar mi infraestructura? Tenemos que respetar un distanciamiento de dos metros o a su vez poner separadores entre las personas y tenemos que ver otras soluciones para respetar lo que es el distanciamiento social. Otra fase importante de revisar la infraestructura es detectar los puntos críticos. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas con menos ventilación? Sabemos que debemos mantener al menos 30 minutos ventiladas las áreas cada día. Queremos ventilar abriendo las ventanas, las puertas. Si tenemos una ventilación natural es mucho mejor y si no, un sistema de ventilación. ¿Dónde son los puntos de mayor afluencia de las personas? Por ejemplo, en el caso de que yo tenga atención al cliente, ¿cuál es ese punto crítico? ¿Cómo voy a afrontar ese punto crítico? ¿Cómo deben desinfectar el calzado? He visto que la mayor práctica es poner una bandeja de desinfección y ponen amonio cuaternario o hipoclorito o solo cloro o solo desinfectante o por último solo alcohol. Todo está bien. El problema es que la mayor cantidad de este tipo de productos se evaporan a los 20 minutos, a las dos horas. Entonces, si en 20 minutos pasaron 50 personas, está perfecto. Pero si después de los 20 minutos empieza a pasar más personas, más personas, más personas, ese punto no es de desinfección. Ese punto es de infección realmente. Vamos a generar un punto completamente crítico. Entonces, debemos saber cómo trabajar ese punto crítico. Saber la limpieza y desinfección. Por ejemplo, no es lo mismo hacer la limpieza diaria. Y si tengo turnos de trabajo, ¿cómo hago esa limpieza? Antes la hacíamos una vez al día y no pasaba nada. Pero ahora, al tener rotación dentro de nuestros horarios laborales, tenemos todo lo que es limpieza. Ahora tenemos un calendario de limpieza, la frecuencia de la limpieza. Necesitamos dotar de implementos. ¿Dónde pongo el gel para manos? ¿Dónde pongo para desinfectar el calzado? ¿Dónde pongo la señal ética de mi empresa? Para esto nos va a servir el protocolo de evaluación de infraestructura y de funciones esenciales. ¿Cómo lo hago? Siempre respetando el distanciamiento social. Se debe revisar dentro de nuestras empresas qué es lo esencial. ¿Quiénes van a teletrabajar? ¿Quiénes van a cambiar sus horarios de trabajo? ¿Quién debería ir de manera presencial y quién no? Esto nos va a ayudar muchísimo el momento de hacer una evaluación previa al retorno al trabajo. Porque vamos a tener que implementar el teletrabajo. Y el teletrabajo en realidad es una oportunidad. Nos ayuda a mejorar costos dentro de las empresas. Pero también con responsabilidad. Al segundo protocolo, y yo digo que este es el protocolo base de los más importantes que hay. Y sin este protocolo, yo en lo personal no hubiese podido hacer que mi personal vuelva a trabajar a los tres días de haber decretado cuarentena. Nosotros, como agencia de carga, no podemos cerrar. Si nosotros cerramos, detrás de nosotros hay dos mil exportadores que no todos han exportado, pero dos mil exportadores que tenían cerrada su agencia de carga de confianza. Y que dejaban de exportar. Nosotros como país no podemos dejar de exportar. Por lo que en tres días hemos tenido que hacer toda esta evaluación. Tuvimos que capacitarnos. Nosotros veníamos viendo el tema desde enero de este año ya en los Estados Unidos. Por lo que fue súper importante toda la guía de los centros de prevención que tenemos en los Estados Unidos para poder implementar acá en el país también. Yo tengo que evaluar a cada uno, a cada uno de mis trabajadores. Todos son importantes. Y tengo que evaluar tal cual. No puedo dejar, mira, al administrativo no le evalúo. A otra área no le evalúo a las ventas. No, tengo que evaluar al 100% de mis trabajadores. Yo soy una empresa pequeña. Tenemos aproximadamente 40 personas trabajando en la agencia de carga. Otras 40 personas trabajando en Estados Unidos. Hicimos una evaluación cerca de 100 personas. Ok. ¿Y qué pasa cuando soy una empresa grande o una empresa pública que tiene 500 personas trabajando? 200 personas trabajando. 200 personas trabajando. 1,000 personas trabajando. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque cada ser humano que trabaja junto a nosotros tiene un nivel de riesgo para enfrentar la crisis COVID-19. Y aquí nosotros evaluamos al personal. Primero, a nivel personal, el nombre, la edad que es tan importante, la residencia, dónde vive y el historial médico. ¿Cuáles son sus principales enfermedades? ¿Qué enfermedades ha tenido a lo largo de su vida? ¿Qué cirugías ha tenido? ¿Tiene problemas respiratorios? ¿Tiene alguna alergia? ¿Tiene algo que le hayan detectado? Esto es súper importante porque de la información que disponemos respecto al COVID-19, hay grupos de riesgo como los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad. Como por ejemplo, diabetes o que tienen alergias, que son mucho más propensos a que si se contagian de este virus, el virus pueda ser mortal. Por lo que nosotros evaluamos toda esta información y definimos un grupo de riesgo alto, medio o bajo. También nos ayuda a definir qué modalidad de trabajo le vamos a dar, qué capacitación, si le tenemos que cambiar de actividades. A nivel laboral, analizamos el cargo, las actividades, el área física, dónde se encuentra, cuáles son sus funciones esenciales también por cada puesto de trabajo. Esto nos va a dar, si es que puede o no puede, teletrabajar. Y nos va a dar un factor importantísimo que es el kit de bioseguridad. ¿Cómo yo a una persona que trabaja en operaciones, que atiende todos los días, 200 personas, le cuido? No le puedo decir, solo lávate las manos y ponte una mascarilla. He tenido primero que cambiar su infraestructura. Hemos hecho prácticamente una barrera de manera transparente para que las personas puedan tener contacto. Como entregan documentos, hicimos un túnel de entrega de documentos. Y antes de que lleguen los documentos hacia la persona, hay un proceso de desinfección de esos documentos. Todos los documentos, nosotros hemos notificado a nuestros proveedores que tienen que venir en sobrecerrado. Y que ese sobrecerrado tiene que ser plástico, en una carpeta cerrada de plástico, para que nosotros podamos desinfectar esa carpeta antes de que lleguen los documentos a manos de las personas que trabajan con nosotros en el área de operaciones. A la persona de operaciones le hemos dado un kit de bioseguridad donde tiene visor, tiene una mascarilla especial, tiene guantes, tiene un overol, pero no cualquier overol. No el overol de Cambrela, no el overol. No. Desde antes ya trabajaban con overol. Esta vez tuvimos que reformular cuál sería el overol adecuado, porque no le puedo poner en un overol que sea de plástico. Al pobre señor seguramente le voy a ocasionar problemas de salud. Vamos a saber qué acciones tomar respecto al personal de planta, si le doy un horario reducido, si le doy un teletrabajo. Por ejemplo, insisto, el kit de bioseguridad. Ahora, si es una persona que va a teletrabajar, nosotros lo que hemos hecho es enviar mascarillas para nuestros trabajadores que van a estar en teletrabajo. Hemos definido tres tipos de kits de bioseguridad y tres dependiendo del tipo de riesgo que tiene cada persona. Si esta persona tiene que salir, por ejemplo, tiene que salir, tiene que estar en contacto con la gente, tengo que saber el tipo de kit de bioseguridad del que debo dotarle. Respecto al COVID-19, tenemos el riesgo según la residencia. Aquí en Quito tenemos un mapa que nos ha ayudado muchísimo a saber qué está pasando en cada uno de los barrios. No es lo mismo un barrio que otro. El transporte. ¿Cómo se transporta? Tiene un carro privado, tomaba bus. Tengo el caso de una persona que tomaba tres buses para llegar hasta la empresa. Y actualmente hemos tenido que cambiar la modalidad de transporte. El riesgo según el rol laboral. Yo le cuido a mi trabajador dentro de las instalaciones de mi empresa. Yo le capacito, le doy gel, hago que pase por los protocolos de desinfección, limpio su espacio de trabajo. Le he convertido la empresa en un lugar seguro. ¿Qué pasa cuando sale? ¿Qué pasa una vez que retorna a su casa? El que retorna a su casa y se puede quedar en su casa y no volver a salir, maravilloso. Pero hay mucha gente, cabezas de familia, que deben salir. ¿Qué pasa dentro de ese rol familiar? Si han tenido familiares con casos positivos o han tenido dentro de la comunidad cercana donde viven casos positivos o sospechas de caso COVID o alguien se murió y no sabemos todavía cuáles fueron los resultados. Toda esta información es sumamente importante y valiosa al momento de retornar al trabajo. Yo debo saber, además, esta persona con quien convive todos los días. ¿Tiene hijos en edad escolar? ¿Es la persona encargada de que sus hijos asistan a sus clases virtuales? ¿Tiene a cargo adultos mayores o gente con alguna enfermedad? ¿Cómo hago si es una madre de familia que tiene dos hijos y que no trabaja en un área administrativa, sino que trabaja en un área de operaciones y yo le necesito de manera presencial? Pero según su rol familiar, es una madre de familia y no tiene con quien dejar a sus hijos. Ustedes saben que en este momento los servicios de guardería, los servicios de educación, todo está en línea. Tengo que considerar cada uno de estos aspectos al momento de hacer la evaluación del personal. Esto me va a dar un resultado del nivel de riesgo de infección que tienen. Nuevamente, me va a ayudar a definir cuál va a ser su modalidad de trabajo, incluso si le debo cambiar de actividad, si le debo dotar de transporte, de qué tipo de capacitación le debo dar. ¿Solo le debo enseñar los protocolos de bioseguridad o le tengo que enseñar más allá de los protocolos de bioseguridad? Esto nos ha llevado a tener nuevos procesos después de la evaluación del personal y tener compromiso, generar muchísimo compromiso con los trabajadores. Si nosotros no tenemos el compromiso de los trabajadores, esto no va a funcionar. Tenemos el protocolo de capacitación. ¿Cuándo doy la capacitación? Primero debo darla antes de que retornen al trabajo. ¿Qué deben saber? ¿Cuál es la nueva realidad de las instalaciones de la empresa? ¿Cuál es la nueva realidad de la convivencia en la empresa? Todos deben estar capacitados sobre los nuevos protocolos que va a haber dentro de la empresa. ¿Qué medios hemos usado? Medios digitales. Hemos usado salas como esta, Zoom, hemos utilizado YouTube, Facebook Live. Estamos utilizando todos los medios digitales que tenemos. Tenemos correo electrónico con un chat interno, tenemos un WhatsApp corporativo y a las personas, a muchas personas le hemos tenido que capacitar incluso haciendo videollamadas. ¿Qué temas tratamos? Tenemos primero los nuevos protocolos y luego tenemos como 50 cápsulas de capacitación desde qué es el COVID, cuáles son los equipos de protección, de higiene, cómo te pones bien la mascarilla, cómo te sacas el traje de bioseguridad, cómo lo lavas, cómo desinfectas los alimentos, qué es el distanciamiento. Tenemos casos específicos, por ejemplo, tenemos una persona que está embarazada y que está a nada, a un mes de dar a luz, cómo le hemos capacitado a esta persona, capacitarles también en temas de no deprimirse, de cómo ayudarles, porque tal vez estamos viviendo una realidad muy compleja. Tengo una persona aquí que tiene a su cargo siete personas porque dos de las personas que aportaban al hogar se han quedado sin empleo y esto conlleva a que lleven toda su casa detrás de ellos. Entonces necesitamos saber en qué nomás les vamos a capacitar. Y la primera fase de capacitación es antes de que regresen al trabajo. Y la segunda fase va a ser de largo, todavía no sabemos hasta cuándo. Tenemos los protocolos, hasta aquí los protocolos previos al trabajo. Y luego les voy a hablar cuáles son los protocolos respecto a la convivencia. ¿Qué pasa cuando ingresa el personal? Ok, tenemos el primer día de nuestro personal en retorno laboral. ¿Qué voy a hacer? Lo primero es tener un horario de ingreso. No todos pueden ingresar a la misma hora. Si yo tengo 100 trabajadores, quiere decir que por dos metros, o sea, debo tener un montón de espacio para que empiecen a ingresar. Horarios de ingreso. Distanciamiento social. Si es que tengo que poner marcas en el piso para que sepan que cada dos metros es donde tienen que pisar, lo tengo que hacer. Control de temperatura. Nosotros lo hacemos bajo infrarrojo. He visto en el aeropuerto, que me queda muy cerca, el control de temperatura por cámara térmica, que me parece genial. Si alguien lo puede implementar, sería muy buena. La prueba COVID rápida. Y este es uno de los temas más discutidos dentro de mis charlas, porque mucha gente me dice, ¿y por qué tengo que yo implementar la prueba rápida? Ok, si no la implementas, ¿cómo vas a saber que tu personal tiene o no tiene COVID? ¿Y cómo vas a saber el riesgo que puede haber de infección con el resto de tu personal? Revisión del kit de bioseguridad. Si le doy un kit de bioseguridad a mi trabajador, debe saber usarlo. El reconocimiento de nuevos procedimientos. Y finalmente, el control diario. La temperatura. La temperatura puede variar a lo largo del día, por lo que nosotros lo hacemos tres veces. En el ingreso, al mediodía que hemos implementado un protocolo de alimentación y a la salida. Todo esto, para nosotros, está registrado desde el primer día. Tenemos un registro de diario del ingreso de las personas. Se les comunica todo por correo. Y esto nos ha ayudado a saber y ayudarle al personal de salud. Por ejemplo, si es que tenemos algún caso COVID, yo puedo saber de qué fecha a qué fecha. Yo le tomé la temperatura y estaba bien. Pero no solo eso. También si es que tiene otro tipo de síntomas, como la tos, el dolor de cabeza, el cansancio, la fatiga. Entonces, es muy importante mantener registros del ingreso del personal todos los días. Lo de convivencia. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, ya ingresan. Primero, la alerta de síntomas. Si tú ingresas a tu trabajo y tienes algún síntoma, es primordial que avises a tu coordinador COVID o a tu jefe inmediato. Medidas de prevención, medidas de higiene, de bioseguridad, monitorear mucho el ausentismo. Otras como el desplazamiento, el orden. Perdón que corte. Les voy a pedir, por favor, a los asistentes que pongamos en silencio para que todos podamos escucharnos en la sala. Al final, voy a atender cada una de sus preguntas. Tenemos un protocolo de transporte. ¿Cómo voy a transportar a mi personal? Actualmente, hemos contratado a una agencia de transportes quien nos ha mandado su protocolo de bioseguridad. La hemos analizado, la hemos aprobado. Nos debe decir siempre cuál es la desinfección, la ruta, el horario, el desplazamiento, las medidas preventivas que se toman para que nosotros podamos contratar el transporte. Protocolo de control diario respecto a la alimentación. Lo primero es que debemos tener un espacio adecuado. Así sea pequeño, sea grande, sea una terraza, sea un patio, sea donde quiera que yo vaya a poner, debemos tener un lugar de alimentación. O por lo menos el lugar de alimentación tiene que ser cerca. Si yo tengo mis empleados que antes iban a un restaurante que pagábamos sus almuerzos y este restaurante estaba a tres cuadras, ahora ya no puedo. ¿Cómo controlo que mi personal en todo este ir y venir, ir y venir, ir y venir, no haya ningún tipo de contagio? ¿Quién se muere? Se va a morir, apúrate. Debemos establecer horarios, establecer el distanciamiento y un menú. Aquí al inicio fue un choque bastante fuerte respecto al menú con nuestros trabajadores, porque el menú primero fue diseñado por una nutricionista. Y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, sobre subir las defensas. Alimentos con mayor vitamina D, incluso, bueno, ahora estamos implementando un tema de impulsar el consumo de suplementos alimenticios ricos en vitamina D, ricos en proteína, en vitamina C, también. Pero un menú que debe ser adecuado para mi personal. Sé que muchas veces estamos hablando de cómo voy a controlar todo eso. Se puede hacer. Atención a clientes y a proveedores. Se limita el máximo en la atención personal. Esto tiene que ser atención en línea. Debemos tener horarios confirmados. En el caso nuestro, nosotros tenemos un listado todos los días confirmado de que va a asistir uno de nuestros proveedores, de que vamos a recibir carga. Y tenemos asignado la fecha y la hora. Y en el caso de que no vaya a llegar el camión con la carga, nos tienen que notificar para hacer una reprogramación. Entra un camión a la vez y no pueden entrar más camiones. Y al ingreso está un proceso de desinfección de los camiones, una zona de desinfección. Nosotros cuando recibimos, y esto es una recomendación para las empresas que reciben paquetes, que reciben carga, saniticen su carga. El virus vive en las superficies, en el plástico, en la madera. Entonces hay que hacer un proceso de desinfección. Mantener siempre el distanciamiento. Gestión de espacios comunes. ¿Cuáles van a ser los espacios que van a estar habilitados y cuáles no? ¿Qué accesos vamos a tener? ¿Qué tipo de organización vamos a tener? Las salas de reuniones. A menos que sea esencial el usar la sala de reunión. Caso contrario, no. ¿Qué tipo de desinfección y limpieza vamos a tener? El control diario respecto a la sospecha de un caso COVID. Este es otro de los protocolos de convivencia que es sumamente fuerte, sumamente rígido. Y es primero que yo debo saber con certeza cuál es mi mapa de servicios en el entorno de mi empresa. ¿Dónde está un dispensario del IES? ¿Dónde está un centro de salud? ¿Dónde está un puesto de ambulancias? ¿Cuáles son esos teléfonos, esos contactos? ¿Cómo yo me contacto con ellos? ¿Cómo yo voy a mantener comunicación con ellos todo el tiempo? Porque nadie estamos exentos de que nos podamos contagiar. La toma de temperatura, la aplicación de pruebas rápidas COVID en el caso de tener una persona con temperatura o tener con otro tipo de síntomas. Aviso de contacto de emergencia. Cuando nosotros hacemos la evaluación del personal, actualizamos un contacto de emergencia porque la familia debe estar enterado de este tipo de síntomas. El aislamiento. En el momento que hacemos la redistribución de nuestra empresa, de la infraestructura, debemos habilitar un espacio para aislamiento temporal. Si viene una persona con temperatura, ¿qué hago? Le tomo la temperatura y le mando a su casa. Tengo que saber cómo va a llegar a su casa o a la vez cuáles son las instrucciones de mis servicios de salud. La comunicación a la gerencia y al personal. Inmediatamente de tener un caso COVID, yo tengo que informar a la gerencia y a su vez a todo el personal. Y a su vez a mis clientes y a su vez a mis proveedores y toda la gente que tuvo contacto con esta persona. Y luego el control posterior. ¿Qué pasa? ¿Le mandaron aislamiento domiciliario? ¿Está internado en algún hospital? ¿Qué tiempo de cuarentena es el que tiene que llevar? ¿Cuántas pruebas le van a hacer? Y solo voy a establecer el retorno cuando el médico lo autorice. La limpieza. Clave en este proceso de protocolos de bioseguridad. Antes del ingreso yo tengo que haber hecho una desinfección profunda de todas las áreas. Una ventilación. Pero esto a través de una empresa experta. Luego a nivel diario debo tener un cronograma de limpieza. La limpieza de los sanitarios. ¿Qué tipo de productos de limpieza son los que yo voy a usar? Cada semana nosotros recomendamos. Esto no es una obligación. Pero sí recomendamos hacer nuevamente una desinfección profunda. Y una ventilación al menos de 24 horas para que el personal vuelva a trabajar la siguiente semana. Nosotros desarrollamos una guía basada en la guía de los centros de control y prevención de los Estados Unidos. Más un proceso de cómo debe ejecutar la limpieza el personal encargado de este protocolo. Empaques y embalajes. Esto no solo aplica cuando yo entrego algo, alguna mercancía, sino también cuando la recibo. Es importante que ustedes sepan que cuando yo toco superficies, es potencial que yo contraiga el virus en las manos. Entonces, esto es súper importante porque además tu cliente está esperando que le garantices la seguridad de lo que le estás entregando. Cuando ustedes hacen un pedido a domicilio o cuando han hecho un pedido a domicilio a lo largo de esta cuarentena, ¿qué están esperando? ¿Que venga una caja y que no sepas cómo provenga esa caja? ¿Que no sepas quién la manipuló? ¿Que te llegue una funda llena de medicamentos y no sepas cuál fue la manipulación que hubo? Necesitamos garantizar que nuestros productos, que nuestros servicios van a llegar a nuestro cliente final garantizando la seguridad. Y este es uno de los protocolos base también porque este se enlaza absolutamente a todos los protocolos. Es lo que le llega a tu cliente. Y si tú no aplicaste todos los protocolos que estamos viendo de manera eficiente, lamentablemente a tu cliente no le va a garantizar seguridad. Desplazamientos internos. Lo básico. No puedo ir y venir de la cafetería 10 veces. No puedo ir y venir de otras zonas. Las reuniones presenciales en lo posible no permitidas. Y si son permitidas en un área completamente ventilada, que haya sido limpiada antes y que sea limpiada posterior a la reunión y respetando el distanciamiento. De desechos. Piensen que la persona de limpieza es la persona que va a tener en contacto con todos los desechos. Solo quiero que se pongan siempre en los zapatos de esa otra persona y sepan cómo deben hacer el proceso de desecho. Si el pañuelo que usé se cayó al piso y no está en un contenedor adecuado, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo dejo en el piso? Piensen que hay una persona que va a ser la que va a estar en contacto con todo el tema de desechos. Y actualmente en Quito nos han pedido desinfectar incluso las fundas de basura. Y me parece una de las medidas más decentes que se pueden tomar desde cada uno de nosotros. Los contenedores no necesariamente debo cambiar todos los basureros que hay. Necesito que sea un basurero que se pueda tapar, que se pueda activar con el pie y que dentro de este basurero tenga una funda que pueda ser sellado rápido. Este tipo de detalles son los que nos han ayudado a nosotros a mejorar muchísimo el tema de un protocolo de gestión de residuos. El proceso de desecho. Hay un proceso de cómo desechar. Hay un proceso de cómo manipular estos desechos. Y finalmente, cómo debe cuidarse el personal de limpieza. El personal de limpieza es el personal que debe estar mayormente capacitado en cómo manipular cada uno de los desechos dentro de nuestras empresas. El aprovisionamiento de insumos de bioseguridad. Esto tiene un costo, por supuesto. Es una inversión en realidad. Esto, si tú lo tomas como una oportunidad para mejorar tu empresa, vas a ver que vas a tener ahorros en procesos administrativos que pueden ser teletrabajando. Y que estos ahorros pueden ser invertidos en mejorar la infraestructura de tu empresa. Y que esto ayudará a que tengamos un lugar seguro. Y siempre tener en stop. La empresa debe tener, debe contar con el aprovisionamiento necesario de todos los insumos de bioseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar a través de la comunicación. Uno de los que más me gusta a mí en realidad. Primero, comunicación preventiva. Mi trabajador debe tener toda la comunicación desde cómo lavarse las manos, cómo limpiar las superficies de un teléfono, la superficie de su propio computador. Absolutamente todo. ¿Qué hemos hecho? Desarrollado material gráfico propio de la empresa en base a todas las normativas internacionales que tenemos y todas las recomendaciones internacionales. Mandamos por correo electrónico, por nuestros medios de comunicación, por nuestras redes. Y exponemos en lugares visibles dentro de la empresa. Y aquí también hay todo un proceso de capacitación. Un protocolo en el que yo me encuentro trabajando y en implementación es el protocolo que yo le llamo comunicación motivacional. Todos tenemos miedo de ir a trabajar. Todos tenemos miedo de salir y contagiarnos. Y no solo contagiarnos nosotros, sino de regresar a casa y llevar el virus y contagiar al resto de la familia. Y vemos muchísimas noticias en redes en muchos lugares y no sabemos si son verídicas. Entonces estamos trabajando porque hay casos dentro de las empresas que estoy manejando. No he tenido ningún caso todavía, pero tengo casos en dos empresas a las que apoyo como asesora. Y tengo una persona con depresión que dejó incluso de teletrabajar. ¿Cómo vamos a afrontar estos casos? Necesitamos gente motivada. Gente que vaya a trabajar confiada de que va a un lugar seguro. De que nosotros vamos a cuidar de ellos. De que los protocolos que estamos presentándoles no son solo papeles, sino que realmente los hacemos realidad. Comunicación externa. Usemos todo lo que estamos invirtiendo, todo lo que estamos mejorando, todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra empresa para comunicar a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Para generar confianza en mi cliente, para que mi cliente me siga comprando. Para que mi cliente además se sienta orgulloso de que tiene un proveedor que cuida de su personal y que cuida de su cliente. Que su cliente puede estar seguro de que nosotros cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Yo les de aquí, un enlace de la empresa ILE Ecuador. No tengo el gusto de trabajar con ellos, pero les sigo muy de cerca. Es una de las empresas que ha implementado sus protocolos de bioseguridad de manera genial. Y tienen un video hermoso donde explican todo su proceso de bioseguridad. Y esto les ha dado muchísima confianza con sus clientes. Incluso ha afianzado más esa confianza que están generando. Los protocolos de medidas extralaborales. ¿Qué pasa después de salir del trabajo? Normas de cuidado en casa. Si no tengo el compromiso, no me sirve hacer solo un lugar seguro de mi empresa. El lugar seguro tiene que extenderse hasta su casa. Manejo del estrés. Estamos trabajando en temas de sueño, alimentación, la desinformación. Implementando también el tema de la conversación. No personal, pero tenemos videoconferencia, tenemos teléfono. El manejo del estrés dentro del trabajo es muy importante. En este momento. Hasta aquí todos los protocolos que les he contado de manera breve. ¿Qué pasa y qué resultados tenemos después de implementar estos protocolos? Sabemos con exactitud quién teletrabaja, quién no teletrabaja, qué actividades he tenido que cambiar, cuál es el personal idóneo para hacer un reemplazo. En el caso de que tengo una baja médica, yo tengo el equipo de trabajo ahora, la mayor cantidad, el 60% teletrabajando, el 40% en trabajo presencial. He redistribuido completamente el espacio, hemos diseñado kits de bioseguridad específicos para cada una de las áreas. Hemos redefinido todos nuestros procesos, el teletrabajo, la comunicación, los horarios de teletrabajo. No es lo mismo teletrabajar que hacerlo de manera presencial. Y esto ustedes sabrán, dentro del teletrabajo realmente tenemos tres o cuatro veces el trabajo en casa, el cuidado de los niños, el preparar los alimentos. Y esto nos lleva tiempo. Necesitamos tener un compromiso de teletrabajo también. La contratación del transporte, qué servicios de alimentación necesitamos. Esto nos va a dar las respuestas a todo lo que nosotros nos preguntamos. Y ahora, ¿cómo voy al trabajo si no hay transporte público? Y ahora, ¿cómo voy al trabajo si habilitan el transporte público y se llena? ¿Qué pasa? ¿Llevo mis propios alimentos? ¿Cómo caliento en un microondas tres o cuatro veces, tres o cuatro personas a la vez? ¿Cómo comparto todo el tema de utensilios? O sea, todas estas respuestas nos dan el diseño de unos... Miren, aquí ustedes van a poder ver. Nosotros diseñamos, sobre todo para nuestro personal femenino, un traje de bioseguridad, primero hecho 100% algodón en una tele inteligente antifluido, antidesliz también, con un protector facial que se puede retirar. No necesitaría ni siquiera mascarilla, porque el protector facial además tiene un respirador. Porque es muy difícil. Yo he usado actualmente los overoles y es muy difícil cuando, ejemplo, tengo que ir al sanitario. La manipulación que debo hacer a un overol es muy complicada. Sin embargo, diseñamos otro tipo de trajes de acuerdo a nuestras necesidades. Lógicamente, nosotros no necesitamos estar en un área de operaciones al 100%, pero sí necesitamos un traslado hasta nuestras oficinas. Necesitamos tener la seguridad de que tenemos al menos una protección en tela que es antifluido. Unas bandejas de desinfección que no son elaboradas por nosotros. En realidad, este diseño es propio de otra empresa, pero nos ayudó muchísimo con el tema de la limpieza. Entonces, tenemos que ir adaptando soluciones hacia lo que nosotros estamos trabajando dentro de nuestras empresas. Es lo que nosotros te podemos proponer después de esto. Creo que les he dado un panorama bastante claro de cómo funcionan los protocolos de bioseguridad, pero en un webinar no te puedo enseñar todo. Todo nuestro equipo de consultores, de empresas, aliadas, gente de salud y seguridad ocupacional, toda la gente que está trabajando con nosotros en temas de medidas de bioseguridad, las empresas de limpieza especializadas. Hemos desarrollado estos 18 protocolos de manera muy detallada para las empresas. Y lo más importante es que nosotros lo que te queremos compartir el día de hoy es que después de esta charla, ustedes van a poder tener acceso a todos estos materiales que hemos desarrollado por un tema súper especial, auspiciado por muchas empresas de aquí del país que hemos puesto todo el esfuerzo. vas a tener una capacitación especializada en línea donde vas a tener cuatro módulos de capacitación en los que se desarrollan fase por fase cada uno de los protocolos de bioseguridad de los que yo te he hablado el día de hoy. Vas a poder tener acceso a los documentos de bioseguridad, a los formularios, a las matrices de bioseguridad de las que yo te he hablado de cómo hacer para nosotros evaluar el riesgo que tenemos de retorno al trabajo y luego cómo hacer la convivencia. Aquí nuestro experto en ventas siempre nos dice que trabajen en dar a las personas y nosotros sí les queremos dar toda la información a través de nuestra especialización en línea. La empresa encargada de todo el tema de especialización es la empresa Circuito Empresarial. Ellos son los que van a mantener contacto con ustedes. Tienen muchos regalos para ustedes. En realidad, el trabajar tanto con un especialista como tener todo el tema de capacitación, yo les voy a contar que a mi empresa le ha costado más de ocho mil dólares hasta el momento los protocolos de bioseguridad. Hacerlo bien, hacerlo de manera consciente. Pero esos ocho mil dólares se han visto reflejados realmente en los resultados que yo he tenido como empresaria. He tenido que nunca he parado mis actividades. Gracias a Dios no he tenido que despedir a ninguno de mis trabajadores. Mis trabajadores se encuentran actualmente agradecidos porque tienen un trabajo. Hasta el momento mantenemos sus salarios. Entonces nosotros no queremos que ustedes hagan una inversión de ocho mil dólares en este momento porque sabemos la situación de cada una de sus familias, de cada una de las empresas. Y simplemente te invitamos a que sigas fortaleciendo todos los conocimientos y que sigas haciendo la diferencia. Porque la persona que en este momento maneja protocolos de bioseguridad realmente hace la diferencia. Vas a poder tener también algunos accesos a salas de reuniones con expertos para resolver preguntas, dudas. Y esto al final les vamos a pasar un enlace para que ustedes vean toda la información que tienen respecto a la capacitación especializada. Tienes un tema de consultoría que esto sí es solo para empresas específicamente para pequeñas empresas, para microempresas. La consultoría está valorada en 350 dólares. En realidad es un valor muy bajito que cubre solo unas pocas horas para que puedan implementar de manera adecuada sus protocolos de bioseguridad. Les invito realmente a que sigamos compartiendo nuestros conocimientos, en que sigamos capacitándonos, en que sigamos en contacto. Yo siempre soy una persona sumamente abierta. Tú me tienes en redes sociales, me tienes en correos electrónicos, vas a poder escribirnos, hacernos consultas. Y todo nuestro equipo va a estar a tu disposición. Así que quiero pasar a la ronda de preguntas. Estoy ansiosa de contestar todas sus preguntas. Mi estimada Carmen, Mi estimada Carmen, me están preguntando algunos detallitos. No sé si es que puedo dar paso un par de minutos a explicar de qué tiene que ver con el, lo que es esta formación especializada en el diseño de protocolos de bioseguridad. Si me permites un momentito para compartir la pantalla. Claro que sí, por favor, sigue. Muy bien, aquellos que estén interesados, como lo mencionó justamente Carmen, resulta que nosotros tenemos este programa de formación especializada en el diseño de protocolos, donde ustedes van a descubrir paso a paso cómo estructurar adecuadamente un protocolo de bioseguridad, sea para la reactivación de su empresa, negocio, y sobre todo regresar al trabajo de forma segura. En este programa de formación ustedes van a aprender, tenemos cuatro módulos básicamente, y en estos cuatro módulos van a aprender la normativa legal vigente, las generalidades, fuentes de información confiable, el COVID-19 y los principales síntomas, entre otros temas. En el módulo dos, los diferentes tipos de protocolo que ya fuimos tratando el día de hoy, como ustedes vieron la importancia que radica en disponer de estos protocolos, y parte de ello trata el entendimiento justamente del protocolo para la evaluación de funciones esenciales, de instalaciones, protocolo de evaluación de personal, de capacitación. Ustedes tendrán acceso a las matriz, a los modelos, como lo mencionaron justamente hace un momento, tendrán esos 18 modelos para que ustedes puedan adaptarlo a su empresa y por supuesto tener un protocolo que sea realmente útil. En el módulo tres, vamos a ver lo que son protocolos de fase de convivencia laboral, que es la parte uno, protocolo de ingreso de personal, de convivencia, de transporte, de atención a clientes y proveedores, de gestión de espacios comunes, y en el módulo cuatro vamos a ver la convivencia laboral, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las acciones o las medidas en el protocolo de sospecha de caso de COVID, de limpieza y desinfección, protocolo de comunicación, protocolo de gestión de desechos, etcétera. Entonces, nosotros ya les hemos compartido este enlace para que ustedes puedan ver paso a paso qué contiene este programa de formación. Por supuesto, esto es sumamente importante y es importante aclararlo, que este tipo de formación va a ayudar a diferentes tipos de industrias, es decir, no solamente aplican a una industria específica, sino que puede ser aplicado a una industria comercial, de servicios, textil, alimentos, servicios médicos, laboratorios, es decir, a cualquier tipo de industria, incluso las demás industrias que en este momento, por ejemplo, me están escribiendo que son odontólogos, veo acá servicios médicos, etcétera, también aplica este curso, es decir, este curso les va a dar todas las pautas necesarias para que ustedes puedan tener los protocolos. Lo habían mencionado hace un momento, diseñar un protocolo puede costarles más de mil dólares en lo que es la consultoría y a un profesional de tiempo completo que esté realizando esta actividad. Sin embargo, nosotros justamente con todo el equipo de Carmen y todo el equipo de consultores hemos puesto a disposición este programa de formación para que así ustedes puedan acceder a una inversión mínima de 95 dólares, es decir, 95 dólares y ustedes acceden por un año a la aplicación a los cuatro módulos que yo les he mencionado y también tenemos la opción 125 con el cual acceden ustedes a dos años a la plataforma de estudio. Por supuesto, esto incluye las actualizaciones que se hagan al contenido porque como ustedes saben, este tema de COVID-19 es bastante sensible y se está conociendo en cada momento diferentes efectos que esto produce, lo cual va a hacer que se actualice la información que nosotros vamos a disponer de la plataforma. Por lo tanto, va a ser necesario y por eso hemos puesto nosotros algunos regalos especiales y uno de los regalos especiales que a ustedes les va a ser de bastante utilidad es justamente el certificado con aval internacional. Vamos a dar un certificado donde este certificado va a estar avalado por la empresa Natural Trading que es una empresa con sede en Estados Unidos. Entonces, ustedes una vez que cumplan este programa de formación ya tengan el conocimiento, ustedes pueden rendir una evaluación virtual para acceder a este certificado. Ahora, es importante mencionarles que este certificado cuenta con un número de registro único. es decir, con este registro único ustedes tienen validez, total confianza, total seguridad de que este certificado les pertenece justamente a ustedes. Tiene un código identificador único. No sé, Carmen, aquí si por ejemplo me das más detalles sobre este certificado para que puedan saber de este aval internacional. Claro que sí. Mira, la empresa que dirijo en los Estados Unidos, Natural Trading, tiene un equipo de formación, tiene todo un sistema de formación también en temas especializados, sobre todo en normativas internacionales, FDA, USDA, CDC, entre otras que requieren los productos no solo ecuatorianos sino del mundo. Aquí nosotros abrimos específicamente un módulo sobre protocolos de bioseguridad y vamos a empezar a capacitar todo este proceso a través del circuito empresarial. Nosotros al habilitar este módulo nosotros emitimos un número específico de certificado que tú lo puedes validar y ese número no lo tiene nadie más. Es un código, es un código único. Perfecto, estimada Carmen. Entonces, parte de los regalos que hemos dado nosotros el día de hoy adicionando a esta oferta especial, justamente también aparte del certificado con aval internacional que el valor es invaluable, ustedes van a recibir el acceso a la conferencia online grupal de preguntas y respuestas para así ir atendiendo las inquietudes o preguntas que vayan desprendiéndose conforme ustedes vayan siguiendo la capacitación virtual, va a existir preguntas con respecto a su industria y nosotros, pues con todo el equipo de consultores, vamos a realizar una conferencia online grupal para, por supuesto, atender todas las preguntas. Este es un regalo especial que estamos emitiendo a las primeras 15 personas que adquieran nuestro programa de formación. Igualmente, tenemos el regalo número 3 que es el acceso por un año a las actualizaciones del curso, con lo cual ustedes, en el caso de que exista un cambio en cuanto a la normativa local o internacional para el control y las medidas de lo que es la prevención del COVID-19, nosotros vamos a actualizar la información, actualizar los protocolos, actualizar las matrices para que así ustedes puedan disponer de esta información y que sea útil. Por supuesto, pueden estar ustedes tranquilos con la inversión que van a realizar porque tienen ustedes una garantía de satisfacción, es decir, tienen 15 días de garantía porque esta información es demasiado valiosa, sabemos la utilidad que va a tener esta información, sin embargo, no tenemos ningún tipo de miedo o incluso temor de la calidad de información que ustedes van a recibir, por eso tienen nuestra garantía de 15 días de garantía de evolución, en el caso de que la información que ustedes van a conocer toda la información que como les mencionó Carmen, más de 8 mil dólares invertidos en cuanto a experiencia, en cuanto a todos los temas que se han ido desarrollando con respecto a los protocolos, hoy ustedes lo van a recibir, entonces, tienen 15 días de garantía de evolución para que así ustedes puedan ver que nosotros realmente, todo el equipo de consultores, confiamos en la calidad del contenido y por ello les estamos dando esta garantía de satisfacción. Cabe mencionar que si ustedes quieren evitar sanciones por no contar con un adecuado protocolo de bioseguridad, deben saber que es obligatorio y muchas de las entidades lo están exigiendo tal como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo están exigiendo el uso y el diseño de los protocolos de bioseguridad. Entonces, hoy tienen ustedes esta oportunidad para acceder a un precio sumamente especial de 95 dólares, acceso por un año a la información, igualmente tienen el certificado con aval internacional o la opción 2 que es de 125 pero es acceso a dos años a la plataforma virtual. Muy bien, Carmen, creo que con esos detallitos igualmente al final vamos a compartirles el enlace nuevamente para que puedan ver toda esta información y en el caso de que existan inquietudes pues por el WhatsApp que le hemos estado enviando las notificaciones pueden escribir las inquietudes que tengan para irlas atendiendo. Por supuesto, esta oferta especial solamente va a estar disponible por seis días y evidentemente luego por todo el trabajo que tenemos que realizar aquí al equipo de consultores ya no es posible mantener esta oferta más tiempo. Entonces, son seis días que van a estar disponibles esta oferta para que ustedes puedan aprovechar. Luego de ello no va a haber esta información como les digo ya no vamos a sacar otro curso sino por esta ocasión es un evento sumamente especial que todo el equipo de consultores ha puesto a disposición de ustedes. Muy bien, Carmen, creo que ya es tiempo de pasar a las preguntas que tienen los participantes. Iniciamos con las preguntas. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Jami de parte del equipo empresarial CEPA Advisors. Conforme las preguntas que nos han ido haciendo llegar de las tres redes sociales que tenemos ahorita habilitadas tenemos la primera pregunta que viene de Angeli Bracho que nos menciona en el sector de la construcción ¿qué se debe hacer sobre el tema de protocolos de bioseguridad? Tal cual como he indicado hay que establecer todos los protocolos que he explicado esta tarde están específicamente diseñados para el sector de la construcción. Por lo que te invito a que si no tomas el tema de capacitación podamos tener un tema de consultoría también. Correcto. Continuamos con la siguiente pregunta de Rosana Quevedo que nos menciona ¿cómo defino el riesgo medio o bajo de mi personal en el tema de protocolos? Ok. Tenemos el protocolo de evaluación del personal donde tenemos aproximadamente unas 20 aristas en las que trabajamos como por ejemplo si tu si tu personal tiene mayor de 55 años inmediatamente está en un riesgo alto pero no solo lo evalúas por la edad sino también por sus actividades por su rol familiar por el sector donde está viviendo en qué comunidad vive hay muchísimo por evaluar para poder determinar qué es rojo qué es amarillo qué es verde o a su vez qué riesgo tiene riesgo alto medio o bajo ok continuamos con la siguiente pregunta de Nancy Morocho nos menciona por qué realizar las pruebas COVID y qué tan confiable es su a ver tú tienes dos tipos de prueba para empezar supongo que la pregunta va sobre la prueba COVID rápida porque la PCR es la prueba que detecta específicamente el virus COVID-19 la prueba es súper importante porque piensa en que vas a retornar a tu trabajo y si no sabes si tienes o no tienes COVID-19 cómo cómo retornas hay gente que es asintomática y hay gente que además de ser asintomática sólo es portadora entonces puede haber este tipo de casos y abres tu empresa van las personas y si tienes uno de estos casos que no está confirmado todavía y que no tienes hecha la prueba cómo lo vas a controlar cómo vas a saber si tienes un personal dentro de la empresa que tiene o no tiene COVID-19 es súper importante la aplicación al menos de la prueba rápida la prueba rápida es muy eficiente tiene una confiabilidad buena sin embargo siempre que lo hagas en plasma tienes que saber cómo aplicar la prueba y para esto el ministerio de salud pública tiene un protocolo específico para las personas para los médicos que aplican la prueba pero tiene que ser en plasma si son la típica prueba que te pinchas el dedo y te sale le pones el reactivo y tienes como si fuera una prueba de embarazo son de las menos confiables yo recomiendo las que se hacen en plasma ok continuamos con otra pregunta donde nos menciona el overall de qué material sería el adecuado para un laboratorio de análisis de alimentos tiene que ser un overall básico que no necesariamente tenga tiene que tener antifluido antidesliz para que no se te peguen las bacterias ok tenemos una pregunta adicional sobre menciona qué debe contener un kit de seguridad va a depender del rol dentro de la empresa si me preguntas el kit de la persona de limpieza tiene que estar poco más y súper protegido con visor con protección de ojos con protección de nariz y boca tiene que tener guantes guantes que pueda quitárselos y botarlos tiene que tener un overall no sólo uno dos o tres porque todos los días deberá cambiarse y deberá lavar el overall debe tener zapatos adecuados zapatos que puedan ser lavados en el momento después de cada limpieza zapatos que no lleven o sea que puedan ser desinfectados de manera muy rápida ahora si me dices mi personal tiene cada uno tiene una una oficina y las oficinas son separadas te voy a decir que con que tenga una mascarilla y guarde el distanciamiento social y tengas gel en cada una de las oficinas es suficiente todo va a depender del rol que desempeñas dentro de la empresa listo aquí me mencionan también sobre el tema Jorge Romero en el caso de la educación ¿cuáles serían los pasos para el reingreso de personal de mantenimiento? en el personal de mantenimiento tienes que aplicar un protocolo específico de limpieza y desinfección y tiene que haber un procedimiento aparte del protocolo de cómo actuar en las actividades es uno de los protocolos más específicos que hay porque son los más expuestos a los desechos listo tengo una pregunta de Jorge Aguilar nos menciona al elaborar estos protocolos ¿se puede incluir una matriz de gestión de riesgos? sí se puede incluir una matriz de gestión de riesgos es más los dos primeros protocolos de evaluación tanto de infraestructura como de personal llegan a ser una matriz de riesgos listo terminamos con las dos últimas preguntas donde nos menciona Elizabeth Rojas ¿también se aplica el tema de protocolos de bioseguridad para un gimnasio? por supuesto para todas las instituciones para todos los establecimientos hay protocolos de bioseguridad en el gimnasio tienes manipulación de los mismos equipos por dos tres cuatro cinco seis personas al día ¿cómo vas a hacer el tema de desinfección? listo y finalizamos con una pregunta del Ministerio de Trabajo dice ¿el Ministerio de Trabajo hará las inspecciones a las empresas que se cumplan los protocolos de bioseguridad? y en caso de no cumplir ¿cuáles serían las sanciones? esta pregunta viene de Victoria Ediar dentro de del último decreto del Ministerio de Trabajo el decreto número ochenta y cuatro si es que no me equivoco específicamente estoy segura que que ese es ahí viene que estará regido por las sanciones determinadas en la legislación vigente entonces tenemos que revisar específicamente cuáles van a ser las sanciones para el empleador y para el empleado que incumplan con los protocolos listo bueno ahorita me acaban de lanzar una última pregunta me dicen que les hablemos del aplicativo dentro de los servicios de belleza con eso cerraríamos mira dentro de los servicios de belleza tú tienes un tema de esterilización de implementos primero hay que hacer todos estos procesos de evaluar la la infraestructura ver el el distanciamiento ver qué tipo de atención es hacia hacia las personas qué medidas de bioseguridad tú vas a tomar como como empresa hacia tu cliente y como empresa hacia tu trabajador entonces tenemos que saber específicamente cómo tiene que ingresar el cliente a tu negocio el cliente no puede venir tú tienes que decirle mira para que yo te siga atendiendo y siga brindándote mi servicio y siga haciendo todo eso tú antes de ingresar te vas a desinfectar vas a desinfectarte las manos vas a desinfectar tu calzado vas a caminar solo por este sitio que está marcado vas a mantener la distancia tú le tienes que decir cómo funciona pero en base también a tus instalaciones listo damos paso a Belira perfecto estimados muy bien creo que hemos aprendido varios puntos claves que se deben tomar muy en cuenta justamente a la hora de implementar los protocolos y esperamos que esta charla haya sido de mucha utilidad para todos los participantes que nos están viendo tanto en Zoom en Facebook y también en YouTube más más información respecto al curso que estamos promocionando de protocolos de bioseguridad del programa especializado pues igualmente pueden escribir al WhatsApp que nosotros les estábamos escribiendo igualmente permítanme compartir la pantalla por si acaso aquellos que deseen más información del curso les comparto el enlace voy a compartirles el enlace ahorita en pantalla permítanme un segundo vamos a ver para que aquellos que deseen ver la información que están quizás están viendo en Facebook Live y no lo han podido visualizar les voy a compartir ahorita el enlace para que así lo tengan permítanme compartirles vamos a compartir el enlace denme un segundito aquí se encuentra el enlace que es www.circuitoempresarial.com slash formación especializada protocolos aquellos que estén viendo en Facebook Live YouTube Live incluso en Zoom también les hemos dejado el enlace pero igualmente aquí lo pueden copiar rápidamente que es www.circuitoempresarial.com formación especializada en protocolos como ustedes saben tenemos la oferta especial que dura seis días con el cual acceden a este regalo súper especial que es el aval del curso con la empresa internacional la empresa de Estados Unidos para que así tengan mayor soporte en cuanto a la implementación protocolos entonces amigos espero que haya sido muy útil la información que hemos visto quiero dar las gracias a Carmen igualmente a Ricardo en toda la colaboración que nos ha dado en el evento y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad gracias a todos nos despedimos éxitos chao chao gracias